Pautas de vida Un buen ejemplo a nuestra vida Para cuando lleguemos a viejos Nosotros tengamos algo que enseñar a nuestros hijos Por eso la Biblia nos da a nosotros pautas Para poder entender cuál es el propósito de nuestra vida No es únicamente vivir por vivir O como dicen muchos Déjeme vivir mi vida No, muchas veces nosotros necesitamos una guía Para poder ser buenas personas Por eso hay un dicho muy común que dice Que quien oye consejos nunca llega viejo Y este es un buen consejo para todos Para que lleguemos a ser alguien en la vida Y seamos ejemplos de nuestros hijos Pautas de vida Para bendecir tu vida